Bueno, mi nombre es Rodrigo, estoy detenido ya hace dos años y ocho meses por causa de droga. Soy Eduardo Raúl Gómez, más conocido como Tuli en mi vieja época, pero ahora soy un nacido de nuevo en nuestro padre, Señor Jesús y Dios. Y cuando lo conocí a Julio, me tocó el corazón algunas palabras que él dijo ese primer día que yo me acerqué a la iglesia, eran tres, cuatro los que se juntaban. Primero empecé como todo preso, haciéndole la guerra, poniendo música, no queriéndome arrimar los cultos. Y poco a poco ese hombre con el gran corazón que tiene nos fue ganando, a mí o unos cuantos más, porque somos varios que participamos de los cultos. Yo quise demostrar que podía soportar, engañándome sin más. Siento tanta soledad que no veo ya el final de esta eterna ansiedad. Yo sin ti, Señor, ya no tengo rumbo, soy su lugar y pues soy yo sin ti.